Incluso Guardiola dijo que si cogían un portugués estaría felicísimo. ¿Qué le ha parecido al final la designación del árbitro para el partido? Gracias. Para mí, más importante que la designación del árbitro y más importante de la presión que han hecho para que no fuera Provenza el árbitro, para mí más importante que esto es que iniciamos un nuevo ciclo porque hasta ahora teníamos dos grupos de entrenadores. Un grupo muy pequeñito, muy, muy, muy pequeñito de entrenadores que no hablan de los árbitros, que son muy pocos, son muy pocos. Después un grupo grande, donde estoy yo, que es el grupo de entrenadores que critica a los árbitros cuando los árbitros tienen errores importantes. gente que como yo no controla su frustración con el error del árbitro y los critica. Pero también en este grupo gente que como yo es siempre muy feliz de valorar y halagar un gran trabajo que un árbitro puede hacer. Y ahora con las declaraciones de Pepo otro día, entramos en una nueva era, que es la era de un tercer grupo, que es el grupo que en este momento solo tiene una que es él, que es criticar el acierto del árbitro. Esto yo nunca había visto, el mundo del fútbol nunca había visto, y a partir de ahora, él tiene muchos seguidores, por el fantástico fútbol que juega, por el fantástico entrenador que es. Vamos a ver si esos seguidores también lo siguen en este grupo, que es el grupo que critica el acierto del árbitro. Esto para mí tiene una profundidad grande, si tú quieres intentar entrar en esto, en la profundidad de sus palabras, y yo intenté buscar, y para mí es consecuencia de una cosa, es consecuencia de que en su primera temporada como entrenador, él ha vivido el escándalo de Stanford Bridge, y a partir de ese momento, pues, no está contento con el acierto de los árbitros. Desde el año pasado, tiene el Inter que juega con 10 jugadores por más de una hora, este año estaba con un pie fuera, y ha pasado lo que ha pasado con Arce, y en la final, que un árbitro auxiliar tiene una decisión fantástica, correctísima, dificilísima, él critica una decisión acertada. Esto para mí es el problema, porque después si es Provence, si es Arca, si es un otro, pues ya no quiero ir por ahí. Hace unos meses perdemos 5-0, y el entrenador era yo. Por eso no acepto que me vean como alguien que tiene una posición mágica. No, no. Hemos hecho un buen partido en campeonato, en el Bernabéu, hemos hecho un gran partido en Valencia, pero mañana es otro partido, y del otro lado, un adversario top, con un entrenador top, y todo es posible. Equipo, deseo exactamente, pues que sea un partido, en que después del partido, los dos equipos están contentos con la labor del árbitro, aunque con Pep parece imposible, porque para él estar contento, el árbitro se tiene que equivocar. Gracias.